Música Te voy a dedicar esta canción A ver si me devuelves tu cariño Y a ver poder besar una oración A ver si me copas de mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me vuelves mi pobreza Y a todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas, me llevarás mi terna No dejes que me muera por favor Si tienes corazón, te enseño de regresar Música 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 Si quieres que me arranque el corazón y no da a ti mi sentimiento, te espero que termine mi nación, tú sabes que yo juro, juro lento. Acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me mueran mi pobreza, que a todo lo que tuve se me fue, sin duda que se va, se lleva la tristeza. No dejes que me mueran con tu voz, si quieres corazón, no te quieres regresar. Canta, canta, canta que es tu dicha, canta que hasta Dios te adora. Canta, canta, canta palomita, canta que hasta mi alma llora.